Música Pues muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy DarkCrainGames, estamos de vuelta chicos, tras un periodo de inactividad Unas pocas semanas, bueno una semana y algo, he estado un poco inactivo Porque he estado ocupado, pero ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta Así que chicos, bienvenidos, hoy traemos un nuevo video Que pues me gustaría saludar a algunos suscriptores Y pues también responder a algunas dudas Que a lo mejor algún suscriptor me haya preguntado Y yo me haya olvidado de responderle Pues aquí voy a aprovechar para hacerlo Y bueno pues si ya he respondido alguno pues no importa A lo mejor tampoco se haya enterado Pues aquí a lo mejor se entere viendo este video Se entere aquí viéndolo Y pues eso quería hacer en este día Así que vamos a empezar chicos Vale chicos, bueno pues quería empezar saludando a algunos de vosotros Y pedir perdón pues a algunos suscriptores que me habían pedido que les salude En algunos de los videos, vale Y pues a lo mejor se me ha olvidado Y pues quería empezar con uno de ellos Que es ProGaming17 Que me comentó Pues en un video Muchas gracias Darkling Es la salvación de los pobres Por data Salúdame en tu siguiente video Please ProGaming Desde aquí te mando un fuerte abrazo Un fuerte saludo para ti Y te pido disculpas Porque se me olvidó saludarte en el video Que subí hace poco, vale Se me olvidó saludar Y pues aquí aprovecho para decirte pues Muchos saludos para ti ProGaming Muchas gracias por seguir el canal Muchas gracias por confiar En Darkling Games Así que chicos vamos a seguir así Vamos a continuar También quería pues saludar Y pues a la vez si también me habéis dejado alguna pregunta chavales Os respondo también de paso, vale Porque así ahorramos tiempo Y bueno pues quería responderle a Camilo Un saludo para ti Camilo Que me comenta hace poco En uno de los videos Me comenta que si tenía problemas Porque si iba a comprar la P4 me parece Vale me comenta que muchas gracias Bro te has ganado un nuevo sub Y de paso me pregunto que si me puede agregar como amigo Si claro Me puedes agregar como amigo En Playstation 4 Estoy como Darkling 24 en la descripción Pues igualmente de los últimos videos Está ahí mi ID De Playstation 4 Para el que quiera ya sabe Agregar Pues ahí lo tiene Pues ahí lo tiene Y pues Camilo Espero que te haya servido El video de ayuda Ya sabes Te mando Un gran saludo Desde aquí De Darkling Games Así que vamos a continuar Con el siguiente Es Reptors Se llama Reptors Y nos comenta En uno de los videos De juegos gratis De Playstation Now Y tal Nos comenta Que no se puede Descargar Minecraft Me parece que no Reptors Un saludo para ti Reptors Me parece que no Se puede Minecraft porque no está en el catálogo Creo yo Que no está en el catálogo Que hay muchos juegos No me da tiempo A comprobar todos Pero igualmente Te invito a que entres Y que busques Minecraft A ver si está A lo mejor si está No lo he comprobado Me parece que no Me parece que no Pero Puedes comprobarlo Igualmente Así que Espero que te haya servido El video Puedes seguir comentando En los videos Del canal Así que chicos Vamos a seguir Con el siguiente A ver que tengo Por aquí Me comenta El Barto XD En uno de los videos Que si se tiene que repetir El proceso Cada 14 días ¿Verdad? Me comenta Y pues Para Playstation Plus Pues si Se tiene que repetir Para que vuelvas a tener El plus En todas tus cuentas En la cuenta principal Tienes que repetir El proceso ¿Vale? Tienes que repetirlo Y pues así Seguirás teniendo Infinitamente El método Ya sabes Con Gmail Que es ahora Lo repites Entonces Cada 14 días Te creas una nueva cuenta Y ya pues Estabías teniendo El plus Y también si quieres El now Por 7 días ¿Vale? Que eso ya es otra cosa Pero tengo preguntas Creo por el Playstation Plus Así que Playstation Plus Así que si Tienes que repetir El proceso Luego tenemos Me comenta En uno de los videos Que subí hace tiempo De la Playstation 4 Slim De que si suena mucho Y tal Me comenta Vicente Villalobos Que suena mucho Que tiene la Slim Desde 2017 Y dice que La tiene muy limpia En verano Parece que fuera A explotar Está mal que Generalicen Bueno Tengo entendido Por Gente Suscriptores Que me han Comentado también Que algunos Les suena Y algunos no Y esto podría ser Por el tipo De ventilador Que les ponen En las distintas Creo que Versiones De la Playstation 4 Quizás a mi Me haya tocado Una buena Con un ventilador Bueno Porque a mi Este tío No me suena nada Pues no sé A lo mejor Es por eso No lo tengo Muy claro La verdad Yo la tengo Desde el 2016 creo Más o menos 2016 creo Más o menos Así que Ya te digo Puede ser por eso Por el ventilador Que te suena Mucho Aunque la tengas limpia Pues Pues seguramente Sea ese el problema Y en verano Pues seguramente Te de muchos problemas A lo mejor Te conviene Cambiarla Por otra Por otra versión Así que Bueno Te mando Un saludo Vicente Villalobos Luego me comenta ADR análisis En el video De Pesticion Now Che Descargué el Rocket League Y quise descargar uno más Y no me dejaba ¿Por qué? Supongo que eres Argentino Y por eso Te pongo ese tonito Me dice Tengo que esperar A que se me descargue El Rocket Y ahí O otro O qué pasa Pues creo que a ti Ya te he contestado Textualmente Pero bueno Aprovecho aquí también Para decirte que Si ya descargaste Por ejemplo El Rocket League Y no te dejó uno más Quizá Conexión de internet Te haya dado un error Pero normalmente Si te debería dejar Descargar más de un juego No lo he hecho yo Porque siempre descargo uno Porque así es más Más eficiente Pero yo creo que Si puedes Si quieres descargar Dos a la vez No tendría que darte Ningún problema Creo que deberías Intentarlo otra vez A ver si te deja Si no pues Coméntame Otra vez En los vídeos Y pues te intentaré Ayudar como siempre Ya sabéis Cualquier duda Aquí estoy Para ayudar Un saludo ADR Análisis Vale Vamos a seguir Porque aquí tengo Más comentarios Vale Tengo más comentarios Me dice El consumo Es Anax Pero lo parchearon Porque cuando creo Mi cuenta De Momal Me dice que no es válido Si Ya no funciona Momal Ni JobMain Ni TenMail Creo O si funciona Funcionará a veces Por eso te digo Que ahora funciona Con Gmail Vale Mirate mis vídeos Uno de los últimos Pues está ahí Un tutorial Actualizado De este mes El actualizado De este mes Para que veas Que ahora Con Gmail Puedes hacerlo Infinitamente Puedes tener Un montón De variaciones De ese correo Que tú te crees De Gmail Y puedes Puedes seguir Con el truco Con el tutorial Como le quieras llamar Y ir renovándolo Pues poco a poco Con Gmail Vale Así que Olvidado ya De los correos temporales Porque ya no Ya no van a funcionar Así que Vamos a pasar A la siguiente pregunta Un saludo Para ti El consume Luego me dice Aquí también Otro El Barto Bueno Que también Le fallaba Y tal A ti el Barto Te he contestado También antes Otra pregunta Y bueno Aquí pues Él orienta A la gente A que se tomen Un tiempo Y se crean La cuenta de Google Que es lo que digo yo Vale Así que muy bien Barto Por ayudar A los suscriptores Vale Porque así también Si nos ayudamos Todos Hacemos sinergia Vale Nos ayudamos Energía Vale Nos ayudamos Todos Mucho mejor Así que muy bien El Barto Luego me comentan Un video De Red Dead Online Que yo subía Hace poco Bueno Hace poco no Hace mucho ya Creo Contaba ya Que era muy aburrido Y tal Y pues me comenta Juanca Quinteros Me dice Que cree que Red Dead Redemption 2 Perdió En esta beta Una joceta increíble Para explotar Hubiera sido Genial un mundo libre En donde tu personaje Pudiera interactuar Con otros jugadores O de forma libre O solitaria Pudiendo crear pandillas O unirte a ellas O escogerse Casa recompensa Seguir con tus amigos Por los jugadores Nada buscados Pues sí La verdad que pienso Que se han quedado atrás Rockstar Haciéndolos online Ya no me gusta nada Hay cosas del online De GTA V Que no me gustan Y aquí con Red Dead 2 Online Pues la han fastidido Totalmente Por más que intento Ponerle tiempo Y que me guste No Esas recompensas Comerciante y tal Pero No se siente esa magia Esas ganas de jugar Como sentía Con el Red Dead 1 online Así que Acuerdo contigo Fallan en muchas cosas Rockstar Está haciendo muy bien Las historias Pero no Los online Así que Nos queda esperar Que en GTA 6 Online Pues mejoren un poquito A ver si les va mejor Un saludo para ti Juan Caciteros Vale Vamos a seguir Con el siguiente Fernando Morales Me comenta que Si podrá Podrá tener los juegos Solo por el mes O después de enero Él podrá seguir Quitando el candado Para jugarlo No se a que juegos Te refieres Si te refieres Por ejemplo A Playstation Now Pues si Pero ya te digo Hay algunos juegos Como el Horizon Zero Dawn Que hasta ahora Que tienen fecha de caducidad Tienen 3 meses Más o menos No se hasta Que meses No se si hasta mayo Tienen Tiempo temporal Así que esos No podrás jugarlo Cuando se retiren Del catálogo Y si te refieres A los del plus Solo puedes jugarlo Durante el mes Que estén Los del mes de enero Pues Solo los El mes que esté Pues puedes jugarlo 15 días con una cuenta Y 15 con otra Bueno 14 Vale En total un mes Y pues claro Ya otros juegos Prestige 1 O cualquier juego Que esté Claramente pues Puedes seguirlos jugando Te creas otra cuenta Le querías el candado Como yo enseño Mis vídeos Y si Normal Así que Fernando Morales Un saludo para ti Espero haya resuelto La duda que tenías Rápidamente Para no hacer El vídeo muy largo Pues A William Ortiz Que me pregunta Después de que pasen Los 7 días Los juegos que se descargaron Se bloquean Pues si Se bloquean Lo único que tienes que hacer Es ir quitar el candado Creando otra cuenta Como ya he dicho antes Y pues Creando otra cuenta Como ya he dicho antes Y pues Así La única forma De quitar el candado Y ir renovando Pues los juegos Que hayas descargado De Playstation Now Vale Cada 7 días Quitas candado Creando otra cuenta Y pues Puedes seguirlo jugando En tu cuenta principal Recuerda que La cuenta creada Pues tienes que activarla Como la principal Para que se comparta La tema Así que Espero que haya resuelto Tu duda Luego Facundo 777 Me comenta Que hace La cuenta En los mismos pasos De hace más de dos meses Y que siempre La ha funcionado Y que ahora No la deja jugar Sigue con candado No sabe qué hacer No sé por qué Te pasará eso Pero A lo mejor Lo haces con un job mail Pero Con el método de Gmail Ya te digo Que es lo mismo Lo único Que ha cambiado De este truco De este tutorial Es La forma de crear La cuenta Que es con el correo Gmail Vale De base Tienes que cambiar A Gmail Vale Y entre los últimos videos Si no te has enterado Tienes que cambiarte a Gmail Y así podrás seguir Haciendo lo que hacías antes Quitar candados Y jugar online Ya sabes Espero que haya resuelto Espero que haya resuelto Tu duda Facundo No ha cambiado nada Solamente el correo Así que no te preocupes Porque te va a seguir funcionando Porque hay cosas Ya sabes Contáctame Si lo necesitas Por mis redes sociales O por Aquí mismo Los videos Y vamos a buscar ya Los últimos comentarios O el último Vamos a ver Hace una semana Me comentó Cristian Duarte Saludos para ti Cristian Duarte No sé si te quedó claro Lo que te dije Que me comentabas Que el código postal No valía en el Día de 4 a 0 a 6 Ahora Me comentaste en el último video Me dijiste que no te agarraba el código No funcionaba Que te dije que sí Que lo mejor lo habías puesto mal Te lo puse por texto Te dije que lo pongas bien Porque no puede fallar Eso no lo cambia Eso es porque te has equivocado Al poner el 6 Cuando me pasaba Ponía el 6 antes del A O otro número Pero te digo Yo lo probé Y sí que funcionó Igualmente pues Hay más Hay más ciudades Hay más códigos postales Que ya os pondré Pues más adelante Pero ya os digo Para no complicaros la vida Usar el que uso yo Ya está O sea Alberta Alberta T4a 0 a 6 Y ya está O sea No os compliquéis la vida Buscando más códigos Porque Ya os digo El que yo uso Funciona todavía Y va a funcionar Porque es lo mismo La ciudad va a seguir siendo la misma El código hace siempre lo mismo No vivo en Canadá Pero no creo que Cambien el código postal Eso no No lo creo Así que Yo te diría que Lo vuelvas a probar Un saludo para ti Cristian Duarte Un saludo para todos chicos A los que no haya podido Contestar vuestras preguntas Pues en el próximo vídeo Pues Si tenéis alguna duda Ya sabéis Contactarme por las redes sociales Ya sabéis Instagram O Twitter O si no También en los mismos comentarios De los vídeos ¿Vale? Cualquier duda Cualquier pregunta Si queréis Que os salude Ya sabéis chicos Lo que tenéis que hacer Espero que haya resuelto las dudas Espero que haya preguntas A suscriptores Saludar ¿Vale? Espero que haya preguntas Cualquier sugerencia Que queráis que suba para el canal Algún juego que os mole ¿Vale? Me lo dejáis en los comentarios Yo pues os responderé Y atenderé vuestra llamada Así que chicos Yo me voy a despedir ya Para que no se haga el vídeo Muy largo Espero que estéis pasando Un excelente día Una excelente semana Que todo vaya bien En esta semana Y pues nos vemos En el siguiente vídeo Cualquier novedad Del truco De Playstation Now y Plus Pues ya os informaré De momento sigue funcionando Así que tranquilidad Estamos tranquilos Porque seguimos jugando online Así que chicos Yo me despido Leo os manda Un saludo muy grande Yo también Así que nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós Hasta luego Adiós